Es verdad que son cosas del fútbol, que muchas veces te pasan esas lesiones, esos percances, es una jugada rápida que cuando caigo al suelo ya siento que va mal, que algo en la rodilla lo noto diferente y bueno, es un palo, pero son cosas que pasan en el fútbol. Sobre todo por de dónde venía, venía de una temporada complicada para mí, que había tenido muchas lesiones, no he tenido esa continuidad que me gustaría que a un futbolista es lo que más le gusta, seguir con esa continuidad, tener más partidos y más confianza y cuando pasan estos percances te replanteas muchas cosas. Cuando me pasó, me quería quedar en el banquillo, pero me dijeron que entrase a verme, a ver qué tal estaba y a hacerme algunas pruebas ahí con el doctor y lo más que estaba pensando era salir a animar a mis compañeros que estaba seguro que, por ejemplo, Dani que entró por mí lo iba a hacer del 10 y el equipo lo iba a dar todo y íbamos a pasar de ronda seguro. Los primeros días son los peores siempre, cuando casi ni puedes caminar, tienes mucho dolor, te replanteas muchas cosas de por qué te pasa siempre a ti, de por qué puedes mejorar, que en este caso fue un golpe y poco se puede mejorar, pero siempre intentas buscarle el lado positivo que te va a servir para intentar mejorar, para pequeñas piedras que van en tu camino y que las superas y te harán más fuerte. Todos se preocupan, me preguntan cómo va yendo la recuperación y eso es muy bonito porque creo que aquí dentro somos una familia y es lo que nos ha llevado a estar en la final y bueno, creo que en la final no merecemos ganarla, sobre todo por la familia que somos. Al principio no te gusta mucho que te estén preguntando todo el día, pero si lo piensas en frío es gente que se preocupa por ti, por cómo estás, muchos mensajes que te llegan de España, de tu familia que siempre es la que está ahí y bueno, muchos mensajes que te dan fuerza para recuperarte y dar lo mejor de ti. En ese momento pasé bastante vergüenza, la verdad, fue un poco inesperado, sobre todo porque primero pensé que no tenía que estar en la charla para empezar el fisio y me llamaron, llegué tarde, todo el mundo esperando ahí dentro y bueno, fue un poco de vergüenza, no me gusta verme muchas veces en vídeo, pero bueno, fue bonito ver que todos los de la plantilla pues estaba con ellos intentando fuera del campo y la verdad que es bonito que estemos tan unidos. Es diferente porque, por ejemplo, los entrenamientos no estás, pero bueno, intentas animarlos, ayudarlos en lo que puedas, siempre les intentas dar consejos, se sufre muchísimo. El último partido estaba con Carva y con Robin, te da también un poco de impotencia de no poder hacer nada para ayudar a tus compañeros. Estoy seguro de que van a darlo todo y que me hagan campeón de Europa.